Ya llegó, ya está aquí, el mensajero de paz Él tuvo papá Francisco, que nos vino a visitar Colombia se ha proclamado como un colombiano más Con tu fe y tus peticiones pide a Dios por su paz Siempre pide a la hermandad, nos tratemos como hermanos Que busquemos la unidad en la gran diversidad Al santo papá Francisco es muy grato escuchar Nos enseña que la paz no se puede negociar Resaltando los valores, amor y reconciliación Ingredientes importantes en la paz de mi nación Ya llegó, ya está aquí, el mensajero de paz Él tuvo papá Francisco, que nos vino a visitar Traspasando la frontera, llega siempre a un lugar Porque ha sido y serás el papá de la hermandad Nuestra patria ha sufrido por 50 años y más De una guerra que ha dejado tristeza y desigualdad El carisma y la humildad, tú la dejas de bordar Por la Virgen, nuestra madre, madre de la humanidad Vicario de Jesucristo, que se encuentra aquí presente Le pedimos no bendiga ya que este es su continente Ya llegó, ya está aquí, el mensajero de paz Él tuvo papá Francisco, que nos vino a visitar Sí señor, aquí están tus hijos de la iglesia universal Usted es mensajero de paz, de la fraternidad Con tu visita nos quedamos en paz Usted es el papá de la humildad y de la confraternidad Colombia se esperaba, aquí están tus hijos Bienvenido al papá El papá de la humildad